Señoras, se nos están escapando todos los políticos que hicieron algo con el pueblo Todos los políticos de que utilizaron el dinero para obras públicas Todos los políticos y expresidentes de que lucharon por el pueblo ¡Qué ironía que ahora se están escapando, señores! Mi nombre es Omar Tecno, que en este canal tú vas a estar pendiente de todo lo que está pasando en El Salvador Y pues si tú no vienes al canal, considerate suscribirte, dale a la campanita y ahí en todas Para que cada vez que subamos un video, pues tu teléfono te avise y también síganos en las redes sociales Porque ahí estamos dando, dando duro, este, hora con hora lo que está pasando en El Salvador Bueno, señores, qué intro, mano, qué intro más mentirosa, ¿va? Así de mentirosa, así como estos políticos sinvergüenza que se están escapando Y sí, señores, tenemos en menos de una semana, loco, o sea, es lo que yo no entiendo, o sea, patria, explícame, patria, patria, explícame ¿Cómo es posible que en menos de una semana se nos han escapado, se nos han corrido Tres, ok, tres personas que fueron expresidente, ok Alfredo Cristiani, fugado, se nos fue, se fue para Costa Rica Rodolfo Parker, ok, que estuvo allá en la asamblea También corrió a Alemania Y ahora, señores, se acaba de confirmar de que Gerson Martínez, del FMLN, que quería ser presidente de El Salvador Imagínense, quería ser presidente de El Salvador, más conocido como el albañil Se nos acaba de fugar hacia México En este video les voy a enseñar los detalles y les voy a decir a ustedes cuáles son algunas A ver, porque mucha gente, ya, ya está, ya todo el mundo está frustrado Todo el mundo está frustrado, ya la gente hasta la quiere agarrar con el presidente Diciendo, ¿y por qué no haces nada? ¿Por qué no cerrar la frontera? Bueno, aquí les voy a explicar, más o menos, porque pues tenemos que crear un balance también O sea, no podemos simplemente decir de que no, se le están escapando Y porque esto no lo previnieron antes, cuando las cosas no son como ustedes piensan Hay que tranquilizarse, tranquilo Pero aquí les tengo las noticias, señores, de todo lo que está pasando Bueno, pero vamos a empezar con Cristiani, que ustedes saben de Cristiani Pues ha sido acusado y fue a la comisión hace poco, bro Y te estoy hablando de hace dos semanas Donde se presentó, pues, a que fuera a testificar de cierta manera A contestar las preguntas de los diputados Ya que a él se le acusa de también, pues, de cierta manera Agarrar dinero, dinero de que no estaba justificado Y que obviamente el dinero que se metió al bolsillo, ¿me entiendes? Y que se hizo loco Pero el problema de Cristiani viene siendo Que Cristiani, o sea, Cristiani siendo el primer presidente Después del conflicto, pues nos damos cuenta de que, pues Él es uno de los responsables de crear este sistema Que cada presidente que llevaba, pues, se le hacía natural Como decía Tony Saka, que normal Que diera sobresueldo a funcionarios aparte de su suelo O sea, Cristiani es el creador y el responsable De crear este sistema donde los presidentes daban a sus funcionarios Sobresueldo y por eso es que no alcanzaba el dinero para construir Este, bueno, tener este, tener un downtown, ¿me entiendes? Este, para crear buenos trabajos para los salvadores O sea, ellos tuvieron totalmente saqueado El Salvador Y Cristiani es el responsable Bueno, Cristiani, ustedes saben de que hace poco Este, salió una noticia que sí, se fue para Costa Rica No sabemos todavía qué es lo que anda buscando en Costa Rica Este, hasta donde sabemos, no, a ver Este, no existe ahí algo que pueda impedir De que pueda ser extraditado Ya que El Salvador ya se está poniendo las pilas Ok, se está poniendo las pilas en el sentido de que Le está informando a la Interpol Que ponga tarjeta roja Porque después de que él fue a la comisión Pues se tiene que presentar a los juzgados Y pues ahí tiene que él llegar Y pues por eso que El Salvador está empezando A poner cartas de Interpol Para que puedan ser extraditados O sea, por ahí vamos viendo lo bueno Bueno, luego vemos Rodolfo Parker Señor Rodolfo Parker Que este, este es uno de los más sinvergüenza Señores, este tipo Este tipo era súper archienemigo de Naive Bukele O sea, este tipo cuando, cuando, cuando Cuando Bukele llegó a la presidencia Este, este se quería convertir en Saiyajin de lo enojado O sea, el tipo estaba sumamente enojado Se puso totalmente en contra ¿Por qué? Porque ya no iba a recibir los 30 mil dólares Que se le habían asignado a él Sobre, en sobresueldos Y pues ya se le había acabado Este Rodolfo Parker Pues esa, viene siendo responsable De sacar en sobresueldos Solamente 30 mil dólares al mes En cinco años Que quiere, quiere decir De que él recibió 1.8 millones de dólares Aparte de su sueldo Aparte de su sueldo Y es dinero de que pues obviamente Él se, él se, él se le agarró Se lo llevó, o sea Lo pudo sacar porque el sistema Que había dejado El expresidente Este, escondido ya en Nicaragua Mauricio Funes Pues él de cierta manera Le dijo Yo sé que no sos del FMLN Pero mira O sea, ahí te voy a dar Para de que pues Te quedes calladito Y ahí le he dado 30 mil dólares Al mes Ok, imagínense Bueno Los secretarios de esos partidos políticos En aquel entonces El licenciado Ciro Cruz Cepeda del PCN Y el doctor Rodolfo Parker Del PDC Bueno Rodolfo Parker Si se confirmó Que salió del país Y pues Él estaría yendo A Alemania Y como les digo Todavía no sabemos Este Cuáles son las intenciones Porque ya les voy a decir Las intenciones del otro Pero bueno Ahí está señores Otro que se nos va Otro que se nos va Bueno señor Hoy hablemos del último Que se nos acabe Que acá esta información Viene desde hace Hace una hora señores Y estamos hablando De Gerson Martínez Más conocido como El albañil Este de que quería Ser presidente Hace poco Del FML Imagínense Quería ser presidente Del Salvador Y puede decir que no Y que dijo De que había De cierta manera Él había solicitado Un millón de dólares Para la construcción Del bypass Allá en la libertad Y ese dinero A saber que se hizo Y bueno Se le tiene mucha acusación A él Porque él también De cierta manera Robó a las arcas Del estado Y aquí le voy a enseñar El informe Bueno y este Hayán Lo que anda buscando Pues esto Si lo sabemos A diferencia De los otros dos Que no sabemos Las intenciones Este si sabemos De que está buscando Asilo político México y México Por mar Para que Ok Para la intención De que no sea Extraditado Por la Interpol Ya que la Interpol Esto si viene siendo Una mala noticia No puede Extraditar A una persona Que tenga Asilo político Bueno les voy a leer El reporte De diario El Salvador En el cual dice De que pues El asilo Político Se convertiría En una barrera Para que El Salvador Puede extraditar A Gerson Martínez Ya que la policía Internacional Interpol No emite Difusión roja En contra de personas Que hayan recibido Ese beneficio El juzgado segundo De paz de San Salvador Ya envió A la oficina central O CN De Interpol Para que El Salvador El oficio Donde informe De la orden De captura Para el ex-cuncionario Que se inicie El trámite De difusión roja A ver Si vos quieres ver No sé Como decía el chavo El lado bueno El lado positivo Es de que todavía Tenemos que ver Todavía tenemos que Pero por ejemplo La diferencia En Nicaragua O sea Lo que pasó Con Sánchez Serenco Nicaragua Que Nicaragua Le dio De un solo Extrañamente La ciudadanía Sánchez Serencuano Toma dos años Y se lo dio Menos de una semana Ok Lo en México Tenemos que ver Tenemos que ver Porque por ejemplo Hacer un asilo político Toma su tiempo También En ese tiempo Pues la Interpol Puede De cierta manera Influir Y capturarlo Antes que reciba El asilo político Y regresarse Otra cosa Este O sea Tenemos que ver Si México De verdad Le va a otorgar El asilo político Nosotros nos hemos Cuentas que en el pasado México ya lo ha hecho Si Frido Reyes Señores Si Frido Reyes No puede ser Extraditado Esto es una mala Noticia Obviamente Pero no puede ser Extraditado Salvador Porque ya tiene Asilo político Que se lo dio México Ahora la pregunta Es Se lo van a dar A este Y cuando va a ser El tiempo Ok Como ustedes se dieron Cuenta Ayer Salvador Ya puso la orden Para que de cierta manera Se pueda Se pueda capturar Antes De que De que saque El asilo político Para todos aquellos Que están preguntándose De que Oh no Es que porque Salvador no hace nada Y todo Salvador si está Haciendo algo Ok Para todas esas personas Que están sumamente Preocupadas Este Tranquilos Este Yo sé que frustra Bastante Yo siento Yo creo de que El más frustrado De todo esto Viene siendo el mismo Presidente de la República O sea Para mí Él es el que más frustrado Está de todos nosotros ¿Por qué? Porque Se le está O sea Se le están O sea En sus manos Está la República Y se le están Escapando Ya se le escapó Mucha gente Entonces Este Mucho funcionario Entonces Tenemos que dar paciencia Porque recuérdense En el caso De Gerson Martínez Este Él escapó Por un punto Ciego En la unión Que pues se ha dicho De que El exalcalde Del partido de arena Le ayudó a salir O sea Son puntos ciegos O sea Señores El salvador es chiquito Pero vos no puedes cubrir Todo O sea Es sumamente Complicado Tratar de De cierta manera Este Poner barrera En todos lados Y estoy seguro Que el presidente Trabaja en eso Pero señores Estamos en un país De que Señores Y es que yo siento Que los demás También Este Tuvieron que pagar Para salir Y porque el salvador No se ha limpiado Del todo Para decir Señores Ahí Hubo algo También en los otros Funcionarios Que dieron Para poder salir O sea Me imagino Yo No estoy Confirmando Nada de eso Pero señores O sea El salvador Está haciendo Lo posible Entonces No hay que echarle Toda la culpa Yo sé De que Tanto ustedes Como yo Como el presidente Tenemos que Estamos frustrados De que Todos estos funcionarios Salió a la luz La verdad Y todo el mundo Está corriendo Por su pellejo Bueno Y por el otro lado Si le quieren ver El lado amable Como decía El chavo del 8 Si ustedes se dan cuenta Este Hay cosas A ver Si ustedes Tal vez No lo vemos Pero hay cosas Bien Este Digamos Positivas Que pasan De este lado Este De esta De estas fugas Y es que Sobre exponen A los que están Ahorita O sea Todos los que han ido A la comisión Todos han negado Todo Miren Cristiani Como es posible De que vos negas Todo y te escapas Y te vas Porque no es De que va de vacación No es de que Va a turistear Y todo El tipo sabe Que van por él Entonces Todas estas fugas Exponen a los demás Exponen a los demás Que ya fueron a las comisiones Que son un montón de personas De que O sea Broder Cada quien está corriendo Por su pellejo Miren el lado Positivo Digamos Entre comillas Todo mundo Corre por su pellejo Aquí ya no es De que fulano De tal Que se escapó Como Sánchez Serén Este Este de cierta manera Protegiendo al FMLN O sea No le importó El FMLN No le importó Los diputados Que hay ahora ¿Me entiendes? O sea Todo esto Sobre expone A los que están En El Salvador Y los que todavía Se tienen que presentar Para ser juzgados O sea Por eso le digo O sea Todo esto Y no solamente esto Da luz al mundo De que Si en verdad ¿Cómo es posible Que se nos han ido Casi cinco menes En un periodo Bien corto Menes que pues Han robado dinero Entonces Ven que por el lado Por el otro lado El otro lado De la moneda Vemos de que Si trae Un A ver Trae algo De que Expone a los partidos Políticos A los que están acá Y a los que se van a presentar En las En las Este En las comisiones Que no pueden hacer nada O sea Va a ser yuca Para los diputados De ARENA Y el FMLN En la asamblea Bien yuca Para ellos O sea ¿Por qué? Porque no tienen Ninguna excusa De totalmente Tapar Todas estas Todas estas fugas ¿Me entiendes? Todo esto Gente que se va No tienen excusa Entonces De que está De verdad Bukele tenía razón De verdad Los chavitos De la asamblea Tenían razón Cuando ellos nos decían A nosotros Si es que estos Se han robado dinero Y que Y que nosotros decíamos Bueno a ver si es cierto Nosotros esperábamos Miren acá Señor Están las pruebas Si el presidente Tiene años Desde que él era alcalde De San Salvador Viene diciendo En el 2000 ¿Qué? 2014 2015 Desde entonces Él viene diciendo Todas esas cosas Y lo dejaban calladito Y ahora que tiene el poder Mire Él tenía razón Señores Déjenme saber ustedes aquí Qué opinan de este tema Solo quería traer A ustedes Para que De cierta manera Supieran lo que está pasando Lo último que está pasando Y como les digo Esto no van a ser los únicos Más se van a empezar a ir Ya yo ya Yo ya miro señores Hasta por Hasta nadando Los miro ya En el pacífico Algunos ¿Por qué? Porque saben Que han hecho cosas malas Bueno señores Gracias por haber visto este video Y como les digo Pues en todos mis videos Recuerden que Cristo El Señor Está esperando que tú Vengas a recibir Gracias Hasta el próximo video Bye 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 bye